¡Echalo acá! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Se aclaró! ¡Uno! ¡Uno! Un lugar Un lugar ¡Echalo acá! ¡Echalo atrocer! ¡Echalo acá! ¡No, no, no! 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 ¡Bueno, despacito, despacito! ¡Se está riendo! ¡Échalo acá! ¡Échalo acá! ¡Otra! 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 ¡No! 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 ¡ ¡Faul! ¡Faul! ¡Faul, pinche vendequesos! ¡Bórrele, pinche, viene, viene a tu chava, hombre! ¡Pinche menonita, panzón! ¡Pinche menona! ¡Galantro! 6 ah y 2 i y y y ¡Sóbala, referí!